Es un objetivo que teníamos pendiente, que hemos cumplido, estamos muy contentos. Nosotros somos partidarios de la descentralización. Y bueno, llevar la justicia a los barrios para que el fiscal esté más cerca, para que la gente pueda hacer las denuncias, creo que es importante. Más en un tema importante como es el combate contra la droga. Yo le digo siempre a todos que en el municipio de San Fernando el Estado está presente, que todo el que necesite algo que venga, es decir, que el Estado va a tratar de resolverlo. Y si no lo puede resolver, le dirá por qué no se puede resolver, pero sí que lo va a atender. Estamos invirtiendo cerca de 100 millones de pesos en seguridad, en las postas, en la iluminación, en la protección ciudadana, en todo el tema de relación con la comunidad, en la ayuda de las instituciones y después mucho tema social, a través de la educación, del medio ambiente, de la cultura, de la recreación, del deporte. Es muy importante esta obra para nosotros, obras que quizás no son de responsabilidad directamente municipal, sino que son de otros índeles capaces del Estado, o a nivel provincial o a nivel nacional. Nosotros queremos una mejor calidad de vida para los vecinos, y en este caso esta fiscalía puntual nos va a ayudar a combatir uno de los mayores flagelos que hay hoy en la sociedad, en todo el conurbano bonaerense. Realmente nosotros tenemos que ayudar a los que consumen, porque ellos realmente son víctimas de este flagelo, y combatir a los que venden drogas y venenan a otros hijos, ¿no? La idea de tener una fiscalía acá en San Fernando tematizada es para optimizar justamente las investigaciones, conocer el propio distrito, cuáles son los distintos lugares donde se comercializa, pero por sobre todas las cosas es la inmediatez, la posibilidad de que el vecino sepa que anónimamente puede venir a la fiscalía a tener la contención para animarse a colaborar, para lograr tener los datos necesarios para el éxito de las investigaciones en esta materia. Se puede hacer a través del 0800, como dijo el Intendente, a través del 911, o también se pueden acercar a la fiscalía y se la puede hacer también en forma anónima, es decir, preservando su identidad. Siempre agradeciendo al pueblo de San Fernando, en una época de crisis como esta, como dije recién, con una inflación del 42%, con un problema de recesión muy grave, que el municipio de San Fernando haya inaugurado obras durante todo el año, y ahora a fin de año inaugure cuatro obras de la importancia del túnel, de la fiscalía, del parque y del polideportivo. Realmente me siento muy orgulloso de tener un equipo tan grande de contribuyentes que acompañan y un equipo en el municipio que hace un esfuerzo para que nosotros podamos inaugurar las obras mejorando la calidad de vida de nuestros vecinos.